¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parece si en esta ocasión preparamos un rico desayuno con unas torrejas? Vamos a necesitar media taza de azúcar, media taza de agua, una raja grande de canela, un huevo, un pan rebanado, canela y clavo molido. También vamos a necesitar un poco de aceite vegetal. Para empezar vamos a poner a la lumbre el agua con el azúcar. Para formar un jar, le vamos a agregar la canela y vamos a dejar que hierva hasta que se disuelva nuestro azúcar. Por otro lado, vamos a separar el huevo y vamos a batir la clara a punto de turrón. Una vez que ya tenemos bien batido nuestro huevo, vamos a agregarle la yema. Ya que tenemos listo nuestro huevo, vamos a poner en un sartén aceite vegetal. Y vamos a pasar nuestro pan por el huevo. Gracias. Gracias. Esta es una buena opción para un desayuno. Vamos a dejar que se fríe. Y aquí vemos ya como se están dorando. Es un desayuno muy rápido y muy fácil. Para más económico y muy rico. Sacamos nuestras torrejas. Vamos ahora a bañarlas con el almiguel. Vamos a bañarlas con nuestro jarabe. Vamos a bañarlas con nuestro jarabe. Vamos a bañarlas con un poco de canela y de clavo molido. El clavo solo va a ser una pizca porque el sabor es muy fuerte. Si a ustedes no les gusta el sabor del clavo, lo pueden omitir. Vamos a bañarlas con nuestro jarabe. Vamos a ponerle un poquito de canela. Ahora vamos a poner apenas una pizca del clavo molido. Y tenemos ya listas nuestras torrejas. Espero que les haya gustado, que se las preparen a su familia, que las disfruten. Y nos vemos hasta la próxima receta.